También les proponemos escuchar lo último de Funambulista, Quédate, así se llama su nuevo disco que hoy nos presenta en directo. Pop de autor que le ha situado en las primeras listas de los más vendidos. Es ya uno de los trabajos más destacados en nuestro país. Bueno, ahora, más que noticias, recibimos aquí a Funambulista, uno de los cantantes del momento, que nos presenta su nuevo disco, Quédate, se llama. Así se llama este nuevo trabajo, este tema que escuchan, además, dará que hablar en Navidades, ahora nos lo va a contar. Pop de autor que ha conseguido situarse en la lista de los más vendidos y de los más seguidos en Internet. ¡Oh, oh, oh! Te cajo en tus sueños Hoy tocan las copas de felicidad Cuentan historias de algún tiempo Diego Cantero, bienvenido. Estamos ya metidos en Navidad. Es verdad. Casi, casi, irremediablemente. A ver, cuéntanos un poco, porque esto es una campaña de un turrón muy famoso. En realidad me piden hacer un homenaje a la magia de la Navidad. Me lo proponen en el mes de agosto, así que imagina, pase el verano escribiendo una canción navideña. Y, bueno, básicamente lo que he hecho ha sido volver a esa infancia, ¿no? En la que parece que todos somos capaces de mirar con unos ojos de ilusión y estas cosas. Para mí es una ejercicio muy bonito de volver a mi niñez, de acordarme de esas noches de chimenea familiar, de esas cenas con los amigos, los tíos, estas cosas que ocurren. Y que a veces con el paso del tiempo parece que lo olvidamos o no somos capaces de recordar esa magia y esa ilusión que teníamos. Todo el disco lo has compuesto tú. Le ha gustado a los publicistas que han dicho, ha tirado de esta canción. Le han gustado a los cineastas que han tirado de otra para una banda sonora. Y hasta tienes otra en una serie de televisión. Bueno, se puede decir que te ha salido un disco redondo, ¿no? Sí, la verdad que muy afortunado me siento en ese sentido, ¿no? Al final es un trabajo de muchos años. Tenemos dos discos con el nombre de Funambulista. Anteriormente hice tres con el nombre, con mi nombre, con Diego Cantero. Y, joder, un honor que ahora empiecen a contar con nosotros, ¿no? Hacer una canción para una serie de televisión o para una película como, perdona si te llamo, amor, ¿no? Que está basada en la novela de Federico Mocha. Pues un honor, sobre todo, poder llegar a un cine, ¿no? Y escuchar tus canciones como en pantalla grande con ese sonidazo. Y sobre todo toda la gente nueva que se ha acercado al proyecto gracias a eso. Además, el disco, lo decimos muchas veces, ¿no? Es precioso, es un poco de valor añadido también, ¿no? Tenerlo, porque es un tacto, incluso lo que hay extra. Pues, bueno, vamos a escucharte. Claro, porque ya estás de gira, ¿verdad? Sí, de hecho estamos de gira y empezamos... Y de hecho hemos querido empezar en Sevilla y en Granada. Bueno, empiezas aquí, empiezas aquí. Eso es. Ah, sí, es verdad. Empezamos aquí. Este es el concierto cero. Venga. Así que día 21, viernes 21, estamos en Sevilla, en Sala Balandar. Sábado 22, estamos en Planta Baja, en Granada. Y nada, andaluces, invitados, todos. Dicen, no, no, pero tienen mucho más conciertos, porque no he estado yo mirando la página web y son, vamos, tenemos que ir, repetiremos. Puede ser bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué nos va a acercar? Pues si os parece, voy a hacer, quédate. No, a nosotros nos parece estupendo. Muy bien. Pues nos quedamos aquí al lado, ¿eh? Quédate, hagamos todo como la primera vez. Venga, descúbreme las líneas de las manos, ve, y bésame los labios sin saber por qué, te sale bien. Quédate, será segunda parte que ha salido bien, vendrán veranos largos y otro amanecer, eterno de contar estrellas. Para ir creciendo y eres tú, que me ha salido fuego de nombrarte, que bailas a mi lado sin rozarme, tú, que te has cansado y ya no esperas. Tú, que no has tenido tiempo de llamarme, que buscas tu destino en otra parte, tú, que te has cansado y ya no esperas. Quédate, hagamos todo como la primera vez. Te esperaré, te esperaré, te esperaré mojado en la estación de tren, mordiéndome las ganas de querer saber, si saldrá bien. Tú, quédate, para ir creciendo y eres tú, que me ha salido fuego de nombrarte, que bailas a mi lado sin rozarme, tú, que te has cansado y ya no esperas. Y ya no esperas tú, que no has tenido tiempo de llamarme, que buscas tu destino en otra parte, tú, que te has cansado y ya no esperas. Tú, tú, que me ha salido fuego de nombrarte, que bailas a mi lado sin rozarme, tú, tú, que te has cansado, tú, que ya no esperas, tú, que ya no esperas. Tú, tú, que bailas a mi lado sin rozarme, tú, que bailas a mi lado sin rozarme, tú, que te has cansado, que ya no esperas. Y ya no esperas tú. Unambulista. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, de verdad, nos ha quedado mejor que no hay un poco así. Nos hemos quedado así relajados, ¿no? Hay gente por la gente que está todo arrastrándose, besándose. La verdad que siempre es un gusto, sobre todo que te dejen también hacerlo en directo como vosotros. Es un placer poder ir a un sitio, a un medio de comunicación y que te den la posibilidad de cantar, ¿no? Que a fin de cuentas es a lo que nos dedicamos y por lo que estamos en todo esto. Nos lo dicen mucho esto, no sabes lo que nos alegra, porque también es un gustazo para nosotros el escucharlo, ¿eh? Sí, sí. Aquí en directo y sobre todo en casa también. Además suenan los matices, la guitarra, la voz, no sé, es magnífico. Pues vente con nosotros, nos vamos a ir a pedir al programa. Y ya está Juan y medio y ya la Ruiz. Con tu guitarra, tú vas con tu guitarra a todas partes, ¿a que sí? Estamos esperando de la mano de Funambulista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, aquí estamos los dos. Buenas tardes, compañeros. Nada, aquí estamos viendo a este hombre, escuchándole y diciéndole que no sé si sabe que es una palabra que realmente no existe. Sí, no existe. Existe Funambulo. Es correcto. No Funambulista. De hecho, me gustaba el hecho de que una palabra que no exista poder ponerla a un proyecto como el nuestro, que en principio no existía. Es un poco dar resentido a todo esto. Sé que es Funambulo la palabra correcta. Pero me gusta mucho eso también. Pero suena muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Tú haces que esté viva esa palabra, no me digas que no es bonito. Eso es. Está bonito, está bonito. Bien, bien visto, bien visto. Estás en todo, Juan, ¿eh? No, tengo una pereza. Bueno, no quiero hablar de tú. No sé si has tenido un percance hoy con el coche, Blanca. No cuente nada. Que no se cuenta. ¿Por qué? Oye, me lo tienes que contar ahora. Ahora no sé cómo me queda. No, Juan, esto... No era culpa mía. Hasta mañana. Juan, no era culpa mía. No, yo no he dicho que sea culpa tuya, he dicho un percance. Bueno, bueno. No cuente nada, que no se asuste nadie, que no es nada grave, no es nada grave. ¿También? No, no, ya te veo que estás estupenda. Ha sido la incomodidad del momento, nada más. Un beso. Adiós. Hasta mañana. Adiós.